Por favor, déjame de estarme cerrando No seas tóxica Eres recontra tóxica Enferma Mal pensado Que malo es querer a una mujer que sea celosa Que cuando llegues a las 3 de la mañana te abra la boca Y si tú llegas mareadito con tus tragos te vuelves loca Y de si una fuerza para abajo no te dicen otra cosa Y si por despido se te olvida rebuscar el pantalón Pero tú seguro que te voy a encontrar allí en la dirección de otra Y eres hombre muerto Prepárate, prepárate Que enseguida te van a dar Ven a ganar un chacletazo No olvides en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque los viajes son fuertes Te tiran uno en la calle Y sin lujo de detalle Te mandan tremendo brazo Y al otro día en la calle Te enseñan a saludarte Pero que malo es querer a una mujer que sea celosa Que malo es querer querer así a una mujer celosa Que malo es querer así a una mujer celosa No sé decir otra cosa No sé decir otra cosa No sé decir otra cosa Que malo es querer querer así a una mujer celosa Qué malo es querer, querer así, a una mujer odiosa Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Por favor, Rosita, no seas celosa Señora Nelly, por favor, no seas celosa Para la gente de San Martín, los olivos de Chintuca y A Alianza Lima Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Te voy a poner en la otra Si tú sigues con tus cosas Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner a poner en divorcio Si tú sigues con tus cosas Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Si te entregaste de tu hija, en ahí se en tu andaba con otra Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Dale, dale, chaco Niño, dale, niño Arriba de nivel Como dice Sube Sube Sube, niño Con los pacientes a lavar Con los pacientes a lavar Con los pacientes a lavar Oye, familia Con familia Váyanse ahora Ya tú sabes Vente en la brumba La gente tumba y te tumba No se confunda De Villahonga Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Dino, Juanjo Raúl Dino, Juanjo Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Sube, sobra Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Oye, pero qué malo es querer, a una mujer celosa Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Con chica y enferma rebanjada, no se decir otra cosa Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa A comer Mi Dios alzófilo, chalón Oye, qué rico, oh Felicidades a Elena y Cristina por su cumpleaños Gracias Oye, qué rico, oh Cocó y Salsófilo, gozando con la rumba, solo aquí en la Choza Náutica. Ya lo saben, este es los representantes del barrio, tu orquesta, tu orquesta, la rumba. Tremenda coreografía, ese es otro precio ya, la coreografía es otro precio.